Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les voy a mostrar como reparé este televisor Un Kali de 65 pulgadas tipo LED Y entonces nos presentaba la falla y que ya es muy común pues en estos televisores De que enciende pero solamente muestra la pantalla oscura Entonces como solamente mostraba la pantalla oscura Lo primero que hice para repararlo fue checar todos los voltajes Tanto de entrada, de salida Y me encontraba que acá en esta parte pues se perdía el voltaje Entonces empecé a desconectar, desconectar los flexores Tanto del derecho como el izquierdo Y me di cuenta que si desconectaba el del lado derecho Los voltajes se volvían normalmente Entonces bueno luego ya me centré a buscar por el lado derecho Y me di cuenta que si desconectaba el flexor acá Que alimentaba la otra parte de la pantalla También volvían los voltajes Por ende entonces ya seguí revisando Revisando el voltaje de BH y VGL Acá pueden ver el voltaje de BH y VGL Acá en esta parte Checando mucho Y luego ya me ponía a mirar Entonces los voltajes de acá Y siempre se perdían Llegaba hasta esta parte Hasta esta parte de acá Y hacia allá no continuaba Entonces iba a proceder a romper algunas pistas Pero primero empecé a hacer este método Que es el método de ponerle pues una cinta al flexor Se lo puse por acá por los lados de donde está ahí marcado Donde está marcado VGH y VGL Para tratar de enfocarles para que ustedes lo puedan ver Bueno y no se ve un poquito pero ahí está Entonces lo puse acá pues de esta manera Y de esa manera recuperé la imagen Ya les voy a mostrar como un video De cómo ha quedado la imagen de este televisor Y de esta manera se ha solucionado Entonces para ustedes los que tienen un televisor similar O algo así Les voy a recomendar que hagan eso Primero revisen los voltajes acá Luego revisan los voltajes acá Donde está marcado como VCC También VGH, VGL Que son los más importantes de la TECON Y ya después siguen revisando entonces los voltajes Si se desaparecen cuando sueltan un flexor Ya saben para qué lado deben ir revisando Ya en este caso se van haciendo esto mismo De las cintas pues como yo les estaba explicando Y se pueden ir moviendo Pueden ir moviendo por ahí con más o menos de 5 pistas Y entonces de esta manera ya ha quedado Ya ha quedado reparado este televisor Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima ¡Cállese y tome mi dinero!